¿Cómo es de Nairobi? Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo Vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó Y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que aún lo creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Y ahora sé Que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea Por encima del mar De los deseos Han venido a buscarme hoy Los recuerdos De los días salvajes Apurando El futuro en la palma De nuestras manos Y ahora sé Que nunca he sido tu princesa Que no es azul Que no es azul la sangre de mis venas Y ahora sé Y ahora sé Que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba La marea La marea No se h iPad Y ahora sé La marea Y ahora sé Y ahora sé Oye Oye Y ahora sé Oye 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 Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba La marea